Primero, observemos, a la izquierda de la igualdad tenemos una suma de logaritmos, entonces aplicamos la siguiente propiedad, que dice, el logaritmo de m en base b, más el logaritmo de n en base b, es igual al logaritmo de la multiplicación m por n en base b. Y al aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio, tenemos que el valor de m es lo que está en el primer paréntesis, x más 9, el valor de n es 49, el valor de la base b es 7. Entonces tenemos el logaritmo de la multiplicación m por n, es decir, x más 9, que multiplica al 49, es el logaritmo en base 7, y esto lo igualamos a 3. Y la parte izquierda de la igualdad la escribimos otra vez. Ahora, para la parte derecha tenemos el número 3, lo podemos escribir como 3 que multiplica al número 1. Ahora, en la parte derecha aplicamos la siguiente propiedad, que dice, el logaritmo de b en base b es igual a 1, es decir, el argumento del logaritmo coincide con la base. Entonces, en la parte derecha tenemos 3 por 1, en lugar del 1, vamos a escribir el logaritmo de b en base b. Para eso nos fijamos que en la parte izquierda de la igualdad tenemos un logaritmo con base 7, entonces tenemos, Logaritmo de 7 en base 7. Seguimos, la parte izquierda de la igualdad la escribimos otra vez igual. Ahora, en la parte derecha, observamos, a la izquierda del logaritmo de 7 en base 7, tenemos el número 3. Entonces, aplicamos la siguiente propiedad, que dice, n por el logaritmo de m en base b es igual al logaritmo de m con exponente n en base b. Y al aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio, el valor de n es 3, el valor de m es 7 y el valor de la base b es 7. Entonces, tenemos lo siguiente, el logaritmo de m con exponente n, es decir, 7 con exponente 3 en base 7. Y realizamos la operación en el argumento de este último logaritmo. Tenemos 7 al cubo, que es igual a 343, ya que 7 por 7 por 7 es igual a 343. Observemos que tenemos una igualdad de logaritmos. Ambos logaritmos tienen la misma base, que es 7. Entonces, podemos igualar los argumentos de cada logaritmo. Es decir, el argumento del logaritmo de la izquierda es x más 9, que multiplica al 49. Lo igualamos con el argumento de la derecha, que es 343. Y resolvemos esta ecuación lineal de primer grado con una incógnita. Y despejamos la variable x. Primero, del lado izquierdo de la igualdad, dejamos lo que está en el paréntesis, x más 9. Ahora, del lado derecho, escribimos el número 343. El número 49 está multiplicando. Entonces, pasa al lado derecho de la igualdad, realizando la operación opuesta, que es la división. Entonces, al 343 lo va a dividir el número 49. Seguimos. Escribimos otra vez lo que está a la izquierda de la igualdad, x más 9. Del lado derecho, realizamos la división. 343 entre 49 es igual a 7. Ahora, del lado izquierdo de la igualdad, dejamos nada más a la x. El número más 9 lo pasamos al lado derecho. Como está sumando, pasa restando. Entonces, tenemos 7 menos 9. Por último, tenemos x es igual a, y realizamos la operación, 7 menos 9 es igual a menos 2. Entonces, para concluir, el valor de x es igual a menos 2 para esta ecuación logarítmica. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab. Gracias por ver el video.